Arruinado y arruinando. Vamos a ver un caso muy, muy, muy famoso. Vamos a ver cómo está el mercado, alguna petición que tengo por ahí. Y para mañana tenéis una perla. Tenéis un vídeo que es una perla. Lo hemos estado grabando a lo largo de la tarde. Y creo que es un vídeo que puede ayudar a muchísima gente, como suelen ser los vídeos de los sábados. Y te invito a que lo veas. Que te tomes tu tiempo, te sientes, te tomas tu cafecito y le pegas una vista al vídeo. Porque ahí se desgrana todo el interior del éxito que puedes tener. O no, en este y otros mercados. Decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente. Y tu mente llenará tu bolsillo. Invierte en formarte. Porque si no, tu bolsillo se va a vaciar sin ningún sentido. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya ando por aquí. Bueno, ando yo, pero no mi pantalla. Ahora sí. Bueno. Los expertos también se equivocan. Las cinco profecías fallidas de Michael Burry, que son un montón. Solamente acerta una. Esto es como cuando matas un perro. Mata perros. Aciertas una. Eres la polla. Vendes muchos libros y no sé qué. Una. Una. Que no solamente le acertó. Mogollón de gente. Lopage fue más famoso por un fondo que generó. Y que no le dejaban generar. Que al final lo consiguió. Bueno. En fin. Sabéis que hace unos meses apostó contra el mercado. Que se iba a hundir. Que tal. Que no sé qué. Y bueno. Pues ¿qué ha pasado? Bueno. Pues ya hace tres meses. ¿Vale? Hace tres meses. Ya ha registrado una pérdida del 42% en la apuesta que hizo. ¿Vale? Muy bonito. Arruinándose él. Arruinando a gente. Claro. Que el fondo al final no es su dinero. Pero creen en él. Curiosamente creen en él. Entonces bueno. Ahora ha cerrado esas posiciones. Una pérdida aproximadamente del 65%. No está mal. ¿Vale? Sobre todo por la cantidad de millones que eran. La cantidad de gente que ha dejado. En la puta calle. Ahora apuesta en contra de los semiconductores. Ha dicho ya que. Ya puso fin a la apuesta contra el S&P 500 y el Nasdaq. Pero ahora ha abierto ventas contra los semiconductores. Es decir. Contra lo que mueve el mundo. Abre ventas. Contra lo que hay una escasez. Abre ventas. Contra lo que hay una batalla. También abre ventas. No sé. Yo no sé qué pasará. Lo ha hecho a través de iShares. Semiconductor de BlackRock. Si lo hace así porque le apetece. Porque quiere. O porque. Bueno. Por llamar la atención. Pero bueno. Yo qué sé. Cada uno se suicida como quiere. Al final. Pues. Terminará. Pues. Como empezó. Con las manos vacías. Pero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo ser más crítico o menos crítico. Con Michael Barri. Bueno. Es un tío grande. Es un tío que mueve muchísimo dinero. Ha hecho ganar mucho dinero a mucha gente también. Las cosas como son. Pero también. Como vemos. Hace perder muchísimo dinero a mucha gente. Con esto lo que quiero decir es que. Hagáis vuestro propio análisis. Que no dependáis. De la estupidez o no estupidez de un tercero. Que no hagáis ni puto caso. A los tontos que estamos aquí detrás de las cámaras. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Hacer vuestro análisis. Y apostar vosotros. Porque cuando estáis delante del ordenador. Estáis solos. Solos sois vosotros. Contra vosotros mismos. Me he equivocado. Aquí hay. Ay Dios mío. Pero para que no te surjan todas esas dudas. Y todos esos problemas que genera. Estar solo. Para hacer una apuesta. Que no deja de ser eso. Tienes que tener ciertos conocimientos. Que si no los tienes. Te puedes ir un poquito por ahí. En fin. Luego ya cada uno decide. Hace lo que quiere. Para eso es tu dinero. Que te lo quieres fundir. Fúndetelo. En fin. Bueno. Las CBDCs podrían llegar a reemplazar el efectivo. Según el FMI. Dios mío. Se han comido el coco. Ya nos están diciendo. Vamos a reemplazaros el efectivo. Tarde o temprano. En algún momento. En algún momento. Y encima lo dice una tía. Que se llama Cristalina. Te canas. ¿Sabes? Cristalina. Es transparente. Ha sido muy transparente el FMI. Por fin. La realidad es esa. Que es a lo que quieren. Pero ¿qué pasará? Cuando no tengamos corriente eléctrica. Y no tengas batería en un dispositivo. Etcétera. Etcétera. Es igual que el DNI digital. En el momento va a ser voluntario. Evidentemente. Que va a estar adscrito a dispositivo. Va a estar siempre. Ya no solamente te van a decir que lleves aquí tu wallet. Que tal. Sino que tú vas a estar con tu identidad. Continuamente localizado. Ahora si te lo pierden. Si se roban. Si tal. Pues ya veremos a ver qué pasa. Y cómo hacen esas cosas. No sé. Esto a mí no me gusta. Pero ni un pelo. Pero ni un pelo. Hacia dónde va. Por otra parte importante. ¿Vale? Gary Gensler. Importante. Contempla reiniciar FTX. Esto es un puntazo. A mí la plataforma de FTX me gustaba. Estudiaré muy con lupa. Quién la abre. Cómo la abre. Y con qué garantías. Y dónde la dan de alta. Etcétera. Etcétera. En el momento que la abran. Sí. Y si es la misma. ¿Vale? Si tiene las mismas herramientas. Si funciona exactamente igual. Etcétera. Etcétera. Pero. Bueno. No creo que fuese mala noticia. Sobre todo por aquello de tener una competencia. Con un software. Bastante. Bastante. Decente. ¿Qué pasa con los mercados? Ay. 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 Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues de momento estamos intentando pasar ese 50% del canal. Y no somos capaces. Y poquito. Otro poquito. Otro poquito. Bueno. Vamos a ver qué tal va el cierre de viernes. Mucho ojo. Mucha atención a los futuros del CME. A cómo cierren. En qué precio cierren. Por ese posible gap que podamos abrir. Pero. Vuelvo a insistir. Yo de momento. Aunque la tendencia sigue altista. Es decir. No ha variado absolutamente nada. Seguimos dentro de esa banderita. Que si os fijáis. Además. Bueno. Si os fijáis. Que no hay que fijarse mucho. Es decir. Son mínimos ascendentes. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero nada de nada. Una pequeña caída. Ahora subo. Otra pequeña caída. Mientras no perdamos. Dos puntos. Primero este TP1. Y segundo. Este mínimo que hizo esta vez aquí. En 33.300. Más o menos. 33.300. 33.300. 275. Lo mismo. Mientras no perdamos esa zona. Aquí no pasa absolutamente nada. Nada. Y bueno. Y en la estructura alcista. Vamos. O sea. Mucho menos. O sea. En la estructura. Nastí de la plasti. Aquí sí que no pasa nada de nada. O sea. La risa. Ahora. Que en cualquier momento debemos esperar una curvita como esta. Por supuesto. Claro que sí. Y aún así. No pasaría nada. Porque se nos venga. A esta zona que tenemos aquí de soporte. Pero no le digáis a nadie. Que no pasa nada. ¿Vale? No se lo digáis a nadie. En serio. De verdad. A ver si se acojonan. Y venden sus bitcoins. Y los podemos comprar nosotros. Esa es la verdad. ¿Vale? Esa es la verdad de todo este mercado. Mucha pantomima. Mucho teatrillo. Para al final intentar comprar lo que tú vendes. Para luego vendértelo más caro. Ya está. Esa es la realidad. Bien. Entonces. De momento. Seguimos por encima del TP1. No pasa absolutamente nada. No lo hemos perdido. Hizo un intento de perderlo. Y enseguida lo recuperó. Se volvió a apoyar. Lo recuperó. Y ahora seguimos por encima. Que en cualquier momento se puede perder. Sí. Pero de momento no ha pasado. Entonces. ¿Por qué no vamos a martirizar con algo que no ha pasado? Estamos en el 50% del canal. Y a ver si con un poquito de suerte. Lo recuperamos. Qué narices. Claro que sí. Que pensar siempre positivo. Siempre positivo. Nunca negativo. Seguimos peleándonos con esta línea de tendencia. De máximos. No conseguimos todavía rebasarla. Pasarla. O como queramos decirlo. Así que bueno. Seguimos castigados ahí. Que nos vamos para la mojera. Vamos a esta confluencia. Sería fantástico y maravilloso. Que nos vamos incluso a esta otra. Eso ya sería el éxtasis. Pero como de momento no ha pasado. Pues tampoco. Igual. Vamos a ver. A observar. Tienen que pasar. Primero hay que perder ciertos niveles aquí. Si no se pierden. Como alguien me decía. Oye. ¿Tú crees que va a seguir? Esto con una bajadinha. Así un poco. Mientras no pierda el TP1. Y esta zona de aquí. Realmente no hay ninguna bajada. Estos son cosas muy chiquititas. De verdad. Quererme que es muy pequeñito. Una bajada grande. Pues bueno. Aquí fijaros. En un día. ¿Cuánto fue esto? A ver. Vamos a ampliar. Porque es que se nos olvida. Se nos olvida con mucha facilidad. Esta caída. Un 7.33. Pues no está mal. En un día. Vale. Bueno. Te la puedo comprar. Vale. Podemos ir a momentos un poquito más guays. Esta fue un 15% en un día. No sé. Es que irnos a ir a batallas. Yo ya tengo traumas con otras caídas. ¿Vale? Que podemos ver en un día. Hay un 39%. Perdón. Un 29%. O sea. ¿Eh? 39. Ya decía yo. ¿Vale? En un día. Un día. 12,5% en un día. 13% en un día. Y suma. Y suma. Y suma. Hay un montón. Hay un montón. ¿Vale? Entonces son suaves. Tampoco pasa nada. Así que hay más allá. Más allá de que en un día caiga un 7. Un 8. Un 10. Bueno. Podemos decir. Vale. Ahí ha caído. Pero de momento. No estamos haciendo nada. Ni siquiera parecido. Así que. De verdad. Relajaros. Que no pasa absolutamente nada. Y si cae. Y se nos viene esta zona. Es bueno. Tanto para el que esté alcista. A no ser que te hayas metido en una operación de futuros. Que no puedas tragar. Evidentemente. Es bueno para el que esté alcista. Y es bueno para el que quiera comprar más abajo. Con lo cual. Siempre va a ser buena. Bueno. Un retroceso. Que coja fuerza. Que coja ganas. Que coja dinerito. Para seguir subiendo. ¿Vale? Que eso es un poquito. Un poquito no. Es que ese es el puto objetivo que tenemos. El BLX por ejemplo. Ya sabéis que el BLX. O por si no lo sabéis. Nos dicta. Cómo estamos en la realidad. Este es el índice de Bitcoin. Fijaros. Que el volumen. De esta subida. Toda esta subida que tenemos aquí. Tampoco es ninguna maravilla. Hubo más volumen aquí. Y hubo más volumen aquí. Por supuesto. Bastante más. Entonces. Esta zona. No es ninguna maravilla. Volumen tampoco. Esto quiere decir. Que la vamos a perder. Y que va a ser una catoma. No. No. Pero que tampoco le pidamos pedas al olmo. ¿Por qué? Porque cada vez también. Hay menos Bitcoins. Que se están jugando en el mercado. Que se están intercambiando. Se están guardando. Y más con el FOMO que hay. Entonces. Todo lo que jueguen. Que tú sueltes. Ya sabéis dónde va. A la saca de otro. Que luego te lo querrá vender. En 69.000. Por lo menos. Por lo menos. Así que. Bueno. Pues estate muy atento a este juego. ¿Vale? Que es un juego. Yo sé que es un juego capullito. Un juego. Un poquito macabro. Pero bueno. El Total Market. Que nos dice muchas cosas. De momento sigue manteniendo el 1.35. Que es súper importante. Y más importante. Evidentemente. Es la zona de 1.25. Es la que no deberíamos de perder. En ningún momento. Pase lo que pase. Y la dominancia de Bitcoin. Rebota. Viene a venir a la zona del soporte. Vuelve a rebotar. Y de momento. En tierra de nadie. Aquí paz y después gloria. No pasa nada. El dólar index. Nos sigue dando respiro. Hasta la línea roja. Inclusive. A esta zona que tenemos aquí. Un poquito más abajo. Podría bajar. La zona de 103. Puro y duro. Acaba de entrar en la zona de 103. Por la parte superior. Así que bueno. Relajado. Ahí. Y las altcoins. Buenas. Muy buenas. Muy buenas cosas están naciendo. Porque mira. Bueno. El Jacobit Investment Pounds. Vamos a las altcoins. Pares. UST. Aquí estamos. Fiat. Vamos a ponernos bien. Fiat. 18%. Ha estado subiendo un poquito más esta mañana. Pero muy bien. ¿Por qué? Porque lo importante de fiar. Son dos cosas. Uno. Atacar esta zona inferior. Y haber roto. Con claridad. Este. Vértice. Digamos. ¿Vale? Que tenía aquí. BONG. 13.68. A por sus máximos históricos. ¿Vale? Es el camino que lleva. Titan Arena. 13.47. Esta mañana yo no los he visto subir tanto. Así que bueno. Bien. Enhorabuena a los premiados. Que sé que hay mucho jugón por ahí. Que está con ellos. Si a coin. Bueno. 12.53. Tampoco a RDR. 12.20. Objetivo cumplido. A partir de aquí. Bueno. Pues si alguien sigue dentro de RDR. Pues que sepa que empieza la zona de riesgo. ¿Vale? Alto riesgo. Riesgo de caída. Hasta. TVK. Tres cuartos de lo mismo. Objetivo para mí. Más que cumplido. Pero. Fijaros lo que ha hecho. Vamos a bajar esto un poquito. Estamos en una zona. En la cual. Ha estado tonteando. Con el máximo. Que tenía. Y ha bajado. Ha sido capaz de bajar. Un montón. Un montón. Relajar el RSI. Un montón. A 70. Vale. Pero es que claro. Ha estado en 85. Y sin embargo. Fijaros. Estar casi en el mismo precio. Entonces está muy muy potente. Muy potente. Pero cuidado porque. En cualquier momento. También puede tener. Una caída. Bastante decente. Y esas caídas. Pues oye. Al final. Si te quedas dentro. Es una putada. Pero bueno. Recordar también. Si te pilla. Algo así. Solamente es una cuestión de tiempo. Nada más. Tiempo. En cuanto pase ese tiempo. Que no te. Compuja el alma. ¿Vale? Porque. Eso se recuperará. En la mayoría de los casos. Sobre todo. Si estás. Dentro. Del top 50. ¿Vale? Si estás en la una. Dos mil y pico. Pues es probable que lo pierdas todo. Cuanto más lejos. Del top 10 estés. Más probabilidades tienes. De quedarte. A chubelas. ¿Vale? En fin. Alguno me dirá. Es que eres muy conservador. Y sin embargo. Otros compañeros me dicen. Esta es como una puta cabra. Con la cantidad que tienes metido en criptomonedas. En proporción a tu cartera. Ellos tienen el 3. El 4. El 5. Dependiendo. Los muy locos. Tienen el 5% de toda su cartera en cripto. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Bueno. Vibrate. También lo está haciendo bastante bien. Respetando la línea de tendencia. En ningún momento la ha perdido. Esa es tremenda. Y es una línea de tendencia bastante aceleradilla. CTR. Sinear. 7%. Sigue la carga muy bien. Gala Games. 6 y pico. ¿Vale? Aquí sí que tenemos esta línea de tendencia. Pero la tenía que haber corregido. Cuando hizo esta caída. Que no la he corregido. Pero sigue. Esto sigue. Vamos. Esto está. Esto está. Esto está. Esto está. Esto está tremendo. Increíble. ¿Vale? Muy muy bien la subida que está haciendo. Fijaros ya los dientes de sierra que lleva en la parte superior. Y sigue subiendo. Así que muy bien. Eso es potencia. Eso es alegría. Ahora que consolide muy bien el movimiento. Para en caso de una caída. Pues que no sea muy catastrófica. Rune un 6%. Sigue ahí pegadito a la zona de resistencia. Al 6 y medio. Una vez que repase. Rebase esa zona. Pues bueno. Ya tenemos dos siguientes objetivos marcados. Sea 537. One Earth. 7 o casi 8%. Muy bien. Porque después del retroceso que estaba pegándose. Es interesante que en la misma zona acumule. Todo esto fue una zona de acumulación. La pierde relativamente. Con más acumulación. Revienta. Y no puede pasar la resistencia. Acumula otro poquito. Para pasarla posteriormente. Creo que la zona de 0.042. Debe ser el próximo objetivo. Esta línea verde que te va aquí marcada. Un poquito más transparente. Y guau. Pues de donde estamos hasta ahí es un 112%. Es una pasta. Mucho dinero se está moviendo. Y mucha gente muy feliz. Cuando hay mucha gente muy feliz. Lo normal es que te meten en un bofetón de realidad. ¿Quién nos lo meterá? Pues no sé exactamente quién va a ser. Vamos a la gráfica de Bitcoin. Porque hay algo que sí quiero repasar. Y es esto. El All-in-One. El All-in-One que me habéis pedido varios. Y lo repaso ya al final del vídeo. Porque habrá gente que quiera verlo. O no. Y gente que no. Es interesante porque lo tenéis gratis. Todos los que entréis en el canal VIP. Siempre está. Por miembros del canal. Nivel 2 o nivel 3 lo vais a tener. En el nivel 3 además tendréis otro más. Y si entráis por la web. También lo tenéis gratis. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Bueno. Yo enciendo el All-in-One. Y se hace la luz. Se enciende la Navidad. Vamos a quitar los dibujos. Vamos a ocultar dibujos. Para que no nos... No nos... Bueno. Ya bastante nos meta aquí. Aquí lo que vemos son un montón de medias móviles. Con un montón de cruces. Y cada uno tiene un significado. ¿Por qué os lo digo? Porque como hay gente que lo tenéis y me lo habéis pedido. Pues vamos a verlo en un momentito. ¿A qué tenemos que hacerle caso? Siempre a nuestra línea nitro. La línea nitro es la línea directriz. Esta línea blanca. ¿Vale? Esa línea nitro. Es la que nos marca la tendencia principal. Algunos dirán. No. La naranja. La marca. Muy bien. Ya. Jugadlo como quieras. Yo te digo. La línea nitro es la que nos marca la tendencia. La línea naranja es una de más 20. Con lo cual es muy acelerada. Entonces es normal que marque muy bien la tendencia. Entonces. ¿Qué pasa? Que yo cuando mi línea nitro está ascendente. ¿Qué cojo? Cojo los cruces. O las bolas verdes. Que esta fue cuando todavía estaba descendente. O las cruces amarillas. Me dice. Entro en mercado. ¿Vale? Las rojas que me dicen salgo del mercado. No las cojo. A no ser que haya cogido esta. Como entro en mercado. Y esta como salgo. Y aquí me vuelvo a decir. Entra en mercado. Y ya nos dirá. Cuando salimos. De momento no. En esta entrada. Pues bueno. Pues lo cogemos desde aquí arriba. ¿Vale? Y nos estaría ahora mismo en un 28-80%. Esto es en diario. ¿Vale? Ahora cuando nuestra línea nitro está descendente. ¿Vale? ¿Qué hago? Cojo los cruces rojos. Por ejemplo. En este caso. No cogería. Yo no lo hubiera cogido. A no ser que fuese por una resistencia o por otra cosa. ¿Vale? Pero en principio. Por lo que es el indicador. No. ¿Por qué? Porque mi línea nitro está ascendente. Entonces. Pero. Enseguida me da otro. Y fijaos que me dice. Verde. Entrada. O salida. La salida. La entrada. En largos. No la cojo. Evidentemente. Porque mi línea nitro está descendente. ¿Qué cojo? La cruz roja. En cortos. Rakatás. ¿Vale? Tengo la entrada aquí. Pues me voy a la siguiente vela. La siguiente vela está aquí. Pues desde aquí. Que bueno. Se llegó a hacer hasta un 12%. Pero bueno. Normalmente va a salir antes. Entre un 5 más o menos. Entre un 5 y un 10%. Normalmente suele cumplir bastante bien en diario. ¿Vale? Y así suma y sigue. Así suma y sigue. Y así suma y sigue. Entonces. Bueno. Pues es un indicador más. Nos indica varias medias. ¿Y qué ventaja tiene sobre cualquier otro indicador? Primero. Los que tenéis la versión gratis de TradingView. Nos deja tener más de 2 o 3 indicadores. 3 indicadores creo que son. Con lo cual. Aquí ya tenéis. 1, 2, 3, 4, 5 medias móviles. Indicador de cruces, de entradas y salidas. Pero no solamente eso. O sea. Ya tenéis ahí 5 o 6 indicadores. Vamos aquí a la ruedecita. ¿Y qué le podemos poner? Bueno. Los podemos poner los puntos de pivote. Si los queremos ver. Esto no lo vamos a hacer. Soportes y resistencias. Venga. ¡Pam! Dile. Hállame de soportes y resistencias. Y él solito. Te va a decir. Dónde están las resistencias. Y dónde están los soportes. A respetar. Utilizar. O a tener en cuenta. En cada momento. Zonas donde muchos PES. Muchas resistencias. Se acumulan. Pues va a ser una zona. En la que tú vayas a dibujar una línea. Zonas donde muchos soportes. Se acumulan. Vale. También vas a dibujar una línea. Eso creo que está bastante claro. Y bastante sencillo. De entender. Por parte de cualquiera. Luego tienes para activar más. Y más. Es decir. Tienes. Hoy hemos dicho que teníamos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10 indicadores en uno. Vale. Entonces. Ahí está. Luego puedes vestirlo. Puedes cambiarle en el estilo. Puedes poner los colores que te dé la gana. Cada cosa. Y bueno. Pues ya que hay cada uno. Yo mis soportes y resistencias me los desactivo. Porque no me puedo decirle que no me muestre los cruces. Vale. O que me muestre unos y no me muestre otros. Eso ya depende ya de cada uno. Al gusto. Poca cosa más. Ya creo que ya bastante tiene. Las medias móviles nos ayudan porque muchas veces se utilizan como soportes y resistencias dinámicos. Y nos hacen ver zonas de confluencia. Ya sabemos que por ejemplo. Este cruce. De la azul con la amarilla. Que es la media de 100 que cruza hacia arriba. La media de 200. En diario. Es un cruce muy positivo. Muy muy positivo. La cruce de 50. Tres cuerdas de lo mismo. La de 100 y la de 200. Es un cruce muy positivo. Ahora bien. ¿Qué pasa? Que una vez que empiezan a curvarse las medias. Ya sabemos lo que viene después. Bueno. De momento estamos llegando. No se ha curvado ninguna media. Siguen bastante aceleradas. Ojo. Vale. Entonces nos sirven para muchas muchas cosas. En fin. No me enrollo más con esto. El que quiera algo más. Hay algún vídeo por ahí en el canal. Pero era solamente aclararlo. Si alguno tiene. Que os puede pasar. Vamos a. Dejar esto como estaba. Si alguno tenéis. El grat. Gratuitamente. Este que tenéis aquí abajo. El. El alerts. Voy a mostrarlo mejor. Porque. Veo que no se ve. Ahí está. Entonces. Si tenéis el alerts. ¿Qué os puede pasar cuando lo configuréis por primera vez? Vamos a abrir aquí. Pues que. Vamos a darle. Que en estilo. Tengáis marcado el bar color. Si tenéis marcado el bar color. Las barras de colores. Cambian de color. Y se ponen de un color. Muy feo. Un color chocho de mona. Así que nos mola. Entonces lo único que tenéis que hacer es. Una vez que lo instaléis. Venir al bar color. Y apagarlo. Le dais a aceptar. Y ya se queda todo. El color de. De trading view. Como. Como lo tiene. Como lo debe de tener. ¿No? Entonces. Os dejo por aquí un link. A este. A este script. Que lo tenéis gratis. ¿Vale? Y. Poco a poco le eche más. Os recuerdo que mañana tenéis un vídeo. Muy muy. Es muy importante. De verdad que ese vídeo es importante. Y. Lo digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para esos momentos. Que van a venir. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video